¡Tenemos que aplastar a ese capullo! Mientras esté volando no podremos utilizar el helicóptero. Son de esfuerzo que decidir que nos detenga. ¡Trata de proteger su cabeza! ¡No tengo un pared en afilada! ¡No tengo un pared en afilada! ¡Vean por su pierna! ¡Un pararrayo! ¡No tengo un pared en afilada! Si absorbe eso se llevará un calabrazo. ¡No te arrastran! ¡Leo! ¡Cuidado! ¡Esas cosas te rebanan! ¡No te arrastran! 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 ¡Gracias! ¡Ve a por sus piernas! ¡Ahora apúntale a la cabeza! ¡Ahora apúntale a la cabeza! ¡Ve al helicóptero! ¡El suelo no es estable! ¡Ve a por sus piernas! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos de camino! ¡Hasta ahora! ¡Marcha! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video